El farce suena, suena amigable Bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo video en su canal favorito SeaRection Esta vez hermanitos, esta vez parceritos, esta vez carnalitos Andamos con todo como siempre en los videos amigos Venimos a reaccionar a algo que la verdad Ustedes saben que nosotros tenemos la inquietud de ir a Colombia De hecho ya tenemos visto los pasajes Han estado saliendo nuevas rutas desde Cancún a lo que es la ciudad de Bogotá Y pues por supuesto amigos, ustedes no lo saben Pero pues yo tengo facilidad de conseguir algunos boletos para ir este año a Colombia Y pues últimamente he estado viendo lo que es todas las cosas relacionadas acerca de lo que es el país Su gastronomía, su cultura, sus cómicos por supuesto Tenemos muchas reacciones aquí en el canal Por supuesto las personas que no saben Estamos extrayendo todos los contenidos Bueno el contenido de estas video reacciones Las extraemos de lo que es nuestro canal de Twitch Por allá nos pueden seguir en la plataforma morada Nos pueden seguir y pues por allá vamos a seguir teniendo contenido Y trayéndoles los mejores videos a ustedes amigos Pues ya saben siempre aquí en las recomendaciones En mi Instagram, en mis redes sociales Me pueden dejar recomendaciones para que traigamos al video o a Twitch Y pues nos vemos todas las tardes de jueves, viernes y sábado De 8 de la noche en adelante Cuando se puede Y si no lo voy avisando en mis redes sociales Por eso es muy importante que me vayan siguiendo en todos mis canales Y en todas las vías para que sigan comunicados conmigo amigos Y pues sin más vamos a reaccionar a 7 cosas raras según un mexicano Por supuesto hay que darle like al video Le damos like al video Y pues por supuesto por los créditos aquí abajito van a estar saliendo amigos Ustedes lo saben que siempre pongo Y siempre recomiendo a la gente que ve mis videos Que vayan al contenido original para que vean Está peregrino Delicioso y aromático café 100% colombiano Oh si amigos Eso solamente quiere decir que estamos en Colombia Vientos, vientos Me presento mi nombre es Brandon Peregrino Y este es mi canal Brandon Para que lo calen, para que lo sigan Les traigo en esta ocasión un pequeño blog Que titularé 7 cosas que me parecen curiosas de Colombia Según un mexicano Bueno pues el primer punto Mis parces, mis brothers carnalones Es la comida Me parece muy interesante Que la forma en que se alimenta este lado del mundo Es un poco saludable A mi perspectiva ¿Saludable? Estoy acostumbrado a ver puestecitos en la calle Que te venden de todo tipo Sería interesante saber Que tal está Colombia en obesidad De golosina De todo tipo De antojito X cantidad de cosas Que te puedes encontrar Porque México está en los primeros lugares Bueno, bueno mexicanotes Grasoso Pero sabroso Mientras que de este lado Es más como que acostumbran comer Todo sin azúcar La gente se cuida mucho En el ámbito de su alimentación No consumen tanta gaseosa como nosotros Yo vengo de una casa Donde se consumían Dos o tres litros de gaseosa A lo que nosotros le decimos refresco Diarios Mientras que en esta parte del mundo Consumen un poco más Lo que son los jugos naturales Básicamente todo lo que pueden consumir sin azúcar Es como pues lo mejor Uno de los ejemplos más claros En este aspecto Yo creo que sería un plato Que me parece muy peculiar Que se llama ajiaco Ajiaco Ajiaco, eh Ajiaco Bueno, aquí le paramos amigos Ya saben que aquí vamos a estar parando Para comentar lo que es el video Por supuesto amigos Se me hace muy raro, eh Muy muy raro Que la gente en su mayoría Se cuide como tal O que lleven una dieta como tal No tan grasosa Porque aquí se come tacos y grasa a morir, eh Una imagen por aquí Para que lo vean Para que Oh 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 A mí me encanta el elote, eh Aunque en estos momentos no lo puedo comer Pero me encanta La papa criolla Que es una papa chiquitita Le dicen así Eh La segunda es Papa pastusa Que es como la papa normal Solo que Eh Curiosamente aquí la papa pastusa Es como más mugrosona Como que siempre viene Yo estoy acostumbrado a verlas Como blanquitas Bien lavaditas Estas siempre son como mugrosonas Y de color más Y la tercera paleta Es la arracacha Que en este caso Es un tubérculo No es propiamente Papa papá Si no es otro tipo de tubérculo Pero bueno Si me lo preguntan a mí Todas saben O sea No sé ahí Qué fue lo que falló Pero todas son Papas Papas Pero es un plato Bastante curioso Bastante peculiar O sea Son tres tipos diferentes De papa Perfecto Ajiaco Se me hace Se me hace muy interesante Que en un mismo plato Combinen tres tipos de papa Eh Porque pues al final Y pues Muchos sabemos que la papa Pues tiene un mismo sabor O no sé Desde mi ignorancia Ustedes díganmelo aquí abajito En la cajita de comentarios Si esta papa Tienen diferente sabor Segunda cosa Que me parece curiosa Brothers Es Pues el hecho De que manejan Un poco rápido Yo vengo de la capital De México Yo vengo de CRMX Soy chilango Con orgullo Eh Bueno Para los que son colombianos Así como aquí A los colombianos De Bogotá Les dicen Rolos A los de CRMX Nos dicen chilangos Aclarado eso Me gustaría decir Que a los chilangos No nos da miedo Conducir rápido Pero comparado Pero aclaro Aclaro Los chilangos Son las personas Que viven En la ciudad de México Pero que no son De la ciudad de México Hasta donde yo sé No sé Corríjamelo aquí En mis camaradas Mexicanos Que me estén viendo Pero hasta donde yo sé Así es Las velocidades Que manejan acá Los parces Brother No manches Es de lo más común Que uno sale A su vida cotidiana O sea manejan Manejan durísimo Estos compas Debido a que se estrellaron Dos personas Eso es Como que Chale brother O sea Que onda Es lo único Que de pronto No es tan 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 chill Manejan demasiado rápido Tercer punto La orientación Y cuando me he llegado Yo a perder Sí, sí Es cierto Que manejan muy rápido Me interesaría saberlo Porque Yo Soy una persona Que pues Me gustaría rentar Algo Una moto O algo así Por allá Y pues tal vez Sea complicado Ah y también Me pueden decir Aquí abajo Que piden Para rentar Algún tipo de vehículo Así O algo Por el estilo Tercer punto La orientación Y cuando me he llegado Yo a perder Aquí Digamos En sentido De Quiero encontrar Alguna dirección Llegar a algún lugar Si veo A una persona Caminando por la calle Y me acerco Para preguntarle Para pedirle ayuda Con la dirección Que estoy buscando Me ha pasado Que la persona Me dice Sí claro Mira Subes Dos cuadras O bajas Dos cuadras Y Bueno Realmente No No termino De entender Muy bien Eso Porque yo Volteo Para cualquier Lado Y veo Todo el terreno Entonces Uno pensaría Que si te dicen Subes Pues tendrías Que ver un terreno Claro Claro De hecho Aquí en México Se podría usar En ese Ámbito Si una Si una carretera O Sí Una carretera Es hacia arriba Si tú le preguntas A alguien Que está a la mitad Pon esto A donde Ir Hacia abajo O hacia arriba Te va a decir Baja Para allá O sube Pero Pero siempre Se aplica Cuando es O es un terreno Así Ah O sea Está casado Con una Una colombiana Interesa Están Vecinos Aquí cubriendo Todo Bogotá Como allá La bendita CDMX Como orientación Si estás Más cerca Al cerro Significa Que estás Más alto Si estás Pues más alejado Del cerro Entonces Estás Abajo Así que Si te dicen Dos cuadras Hacia arriba Se refieren A dos cuadras Como en dirección Al cerro Cuarta cosa Curiosa O sea Ok Eso lo podría entender Pero Pero siempre O sea Lo que Lo que no No entiendo Es que si siempre Se ven los cerros O sea Porque una persona Que está en la calle Pues es complicado Que en todo momento Siempre se vean los cerros Y si no conoces ahí Es complicado Bueno Si no conoces ahí Evidentemente Por eso estás preguntando Una dirección ¿No? Yo creo que es algo Algo Que no No se podría entender Pero pues Interesante En lugar acá De llamarse Wey El típico ¿Qué onda wey? ¿Cómo estás? Cabrón Bueno es así Es un poquito Más severa ¿No? Es entre cuates Más cuates Acá se dicen Como ¿Qué hubo parce? ¿Cómo estás marica? Se saca de otra Sobre todo con la segunda Porque el parce Más o menos Como que El parce Suena Suena amigable Uno ya sabe Uno ya sabe Que el parce Es como el wey De allá ¿No? Pero el marica Como que pues Todavía no me termina De entrar ahí Y si se dicen Los chavos así Mucho como Marica Esto Marica Lo otro No sé Que es algo Que me parece En lo personal Bastante curioso Le doy Le doy Un 8 de 10 A eso Siempre se dicen Marico Quinto dato Marico Le dicen O marica La panela A lo que nosotros Le decimos Piloncillo Y se utiliza Para muchas cosas Principalmente Jugos Pues aquí Hacen también Lo que Son como un té Que es como Con manzanilla Y algo Bueno Pero aquí Mezclan todas Se llama Aromática Es muy rica La verdad La aromática Me encanta Pero Aromática Interesante Interesante En una olleta En un pocillo Normal Con agua La panela O sea El piloncillo Le llaman Agua panela El agua panela La sirven En una taza Y hasta ahí Todo va normal Hasta que Te ponen Un pedazo De queso Dentro De la taza ¿Qué? A ver A ver A ver A ver Repetimos esto Repetimos esto Que Ok Ok Hasta ahí Agua de piloncillo Como Perfecto Oh Un pedazo De queso Se me hace Riquísimo Eso Agua panela Con queso Eso si me vuela A la cabeza Esto si me vuela A la cabeza Porque a mi Me encantan Las cosas dulces Amigo Me enloquecen Las cosas dulces Y esto Combinación Con queso Que es otra cosa Que me vuela A la cabeza Bien 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 Buena combination Las vulgaridades De aquí Son bien Curiosas O bueno Al menos Para mi Porque pues Yo tengo Otro vocabulario Distinto Y aunque sé Que no puedo Explayarme A decir Muchas Voy a dar Al menos Dos ejemplos De los que Más se me Hacen curiosos Acá Una de ellas Es cuando La gente Se dice Carichimba 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 Debo Debo Confesar Que la palabra Carichimba La he escuchado Mucho en series Y acá A los personajes Estos de Narcotráfico Porque he visto Algunas series De ese tipo Y pues La verdad Es que Esa palabra Me da siempre Mucha Mucha risa Cuando la dicen Pero la verdad No sé Qué significa O en qué sentido Se dice Agarrando Casi Darse En toda Su madre Y Los güeyes Se dicen Así Se dicen Ah Pues ya Saben La vulgaridad Más fuerte Y el Carichimba No sé Y uno se dice Como Qué onda Que es Carichimba Brother Cómo es eso Porque El chimba Lo he escuchado Mucho En como Esto es chido O sea Chimba Eso es chido ¿No? Pero cuando O sea Chimba 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 Es chido Es bueno Es bueno La segunda Yo creo que sería Una más curiosa Todavía Que es Piro Piro Creo Que sí La verdad Los que dicen eso Pues son más que todo Como Como gente De la calle Como dije Entonces Güeyes que andan Pues en el vicio ¿No? O pues Vatos que se ven Un poquito más Más chacalosones Chacaloso Chacaloso es ñeo Para futuras referencias Cuando se ofenden Se dicen Eh Piro No sé qué Y uno se dice Como qué onda Qué chingados Es eso ¿No? Al parecer Es una vulgaridad Bien fuerte Porque sí Cuando se la dicen Wow O sea Pueden llegar hasta Golpes Y bueno Ya para concluir La séptima cosa O sea O sea Esa palabra Sí es dura Es un hábito Que nosotros Tenemos desde siempre Que es que Cuando tú llegas Así sea A un restaurante Muy fino O al Tecito de tacos De la esquina De los tacos De Don Chucho Que al llegar Y al llegar a la mesa Consumir tus sagrados alimentos Y ya tener que retirarte Le dices a todas las personas De a tu alrededor Buen provecho Y los mismos Te voltean a ver Y te dicen Con una buena sonrisa Como muchas gracias Igualmente Acá no pasa eso Aquí En alguna otra ocasión Yo he estado comiendo En algún restaurante O en alguna Fondita Por acá Que igual les dicen Restaurantes Pero no son fondas Con mi esposa Y me he levantado De la mesa Terminando de comer Volteo a ver a las personas Y les digo Buen provecho Y se me quedan viendo Como Dude Que onda Creo que al parecer Eso no es algo Tan común En esta parte Mi esposa Si me decía No lo que pasa Es que aquí No te dicen Buen provecho A menos Que te conozcan bien Así que No es por mala educación Sino que realmente Es más que todo Cultural Sí, sí, sí Eso O sea que no dicen Provecho Eso sí Unos cuantos datos De lo que me parece Siete, siete datos Interesantes Interesantes O sea fueron Hermoso Amo Colombia Y yo creo que me encantaría Quedarme a vivir aquí Lo más posible La gente aquí Súper cálida Siempre te reciben De buena manera Al mexicano En general No sé si Esto quepa Con todas las nacionalidades Espero que sea así Pero al menos Yo como mexicano Siempre entro En todos lados Aquí Somos como hermanos Somos carnalazos Somos dos culturas Bien parecidas Y pues Este video Básicamente Lo creé Nada más Para conocernos El uno Al otro Para que Vean Bien, bien, bien Me parece Me parece genial El punto Que tiene El video Así es Somos hermanos Suscríbanse Por favor Al canal Hay que suscribirse A los canales Al mío Y al de él Por supuesto Como les dije Al principio Mi nombre es Brandon Peregrino Suscríbanse Por favor Y nos vemos En unos cuantos días Genial, genial Me encantó Me encantó El video Fueron Fueron Algunas Algunas cosas Entre palabras Y actitudes Y comportamientos Que la verdad Son interesantes Aunque Aunque somos Países muy cercanos En lo cultural Por el idioma Y todo eso Al igual Que pues Contamos con mucha historia Dentro de nuestros Países Y somos Países Megadiversos Dentro de lo que es La lista De los países Megadiversos Que son muy pocos En el mundo Amigos Esto quiere decir Que tenemos De todos Los climas En el mismo País Pero pues Sin más Amigos La verdad Es que me encantaron Este tipo de cosas Y a pesar De todas las similitudes Somos muy 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 Diferentes Iguales O sea Es raro Pues bueno Amigos Que les pareció Que les pareció El video La verdad Es que me encantó Me encantó Porque Nuestro brother Nos dio Las máximas Máximas Recomendaciones Posibles Para Cuando vayamos A Colombia Para Las cosas Que ellos Les gustan Su comportamiento Y algunos tips Que es genial Que es genial La verdad Es que me encantó Este video Y si les gusta Este tema O este tipo De temas Me lo pueden dejar A saber Aquí abajito En la cajita De comentarios Que son bien recibidos Todos los comentarios Que ustedes Nos dicen Nos escriben Todo el tiempo Estamos recibiendo Comentarios Y recomendaciones De ustedes Amigos Y esta va a ser Una de ellas Vamos a estar trayendo Vídeos más contantes Discúlpenme Esto ya sé Que no me lo creen Ya sé Que no me lo creen Amigos Pero vamos a estar Trayendo más videos Y pues Sin más amigos Nos vemos A la próxima En su canal favorito Sea Erection